Testigos indicaron que desde horas de la noche se corrió el rumor del asesinato de uno de los hombres más temidos de Pariaguán y sus alrededores, acusado de múltiples delitos. Al amanecer constataron que se trataba de El Rosso, como lo apodaban. La única plaza Francisco Miranda de Pariaguán, allí apareció la cabeza de este ciudadano, como a 7, 8 kilómetros. Más tarde fue avistado la otra parte, el resto del cuerpo, en un sitio llamado La Laguna de los Zapos. Y por supuesto, este abominable hecho que nos lleva a la era mediedad, pues nos lleva realmente. Tiene conmocionado a Pariaguán. Lo que sí es esa coincidencia de que exactamente hoy se cumple un aniversario de la muerte de nuestro prócer y además epónimo de nuestro pueblo Francisco de Miranda, es curioso que hayan escogido esa plaza para colocar la cabeza de ese ciudadano. De acuerdo al expediente que llevaba el CICPC, Rosario Guevara, de 27 años, estaría siendo investigado por la comisión de cinco homicidios, además de secuestros. Aquí no hay gobierno, para que se sepa, en Pariaguán no hay patrulla, la policía municipal no tiene patrulla, el personal no tiene los recursos técnicos para enfrentar el AMPA y el tema de la extorsión, de la persecución, del acoso a los productores agropecuarios, a los comerciantes, a los trabajadores petroleros, es materia de todos los días. En Pariaguán, los ciudadanos reclaman presencia y coordinación policial.